Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Tiger College. Este es el informe diario para el día viernes 8 de febrero de 2013. Comenzamos con los informes del día. Y abarcamos no solamente los de hoy, sino el último dato de ayer, que me parece es el más importante y el que está determinando las tendencias de las monedas en estos momentos, que es la balanza comercial de China. Un superávit comercial por encima de lo esperado y eso repercutió positivamente en los mercados bursátiles y también, por supuesto, en los tipos de cambio de las monedas europeas y otras monedas ante el dólar. Lo que viene, ya superando todo lo que ya se ha visto en la sesión europea, que no ha sido mucho y no hubo demasiado para seguir desde lo fundamental, tenemos la balanza comercial de Canadá y la balanza comercial de Estados Unidos a las 8.30 del este, por supuesto con cifras totalmente distintas y con, bueno, algunas cifras que realmente no favorecen a la economía americana y un poco sí favorecen a la economía canadiense, pero bueno, esto es algo que siempre sucede todos los meses. El informe de empleo de Canadá, que en principio no favorece a la moneda local, podría volver a buscar la zona de 1 a 1, el dólar canadiense ante el dólar americano. Pasando a los futuros del índice Dow Jones, cotizan a 13.894 puntos con una tendencia muy lateralizada y perdiendo fuerza ya en el gráfico diario, ya se ve claramente la pérdida de velocidad y la pérdida de fuerza en la tendencia alcista, pero todavía se mantiene sobre una velocidad que pasa por 13.800 puntos en el día de hoy y cuyo quiebre sí va a cambiar en rumbo de este índice, por supuesto que tiene más que ver las acciones, o el mismo índice que los futuros que operan las 24 horas, pero para esto todavía falta, para que se ponga en marcha la sesión americana. De todas maneras, esto es un anticipo de lo que puede pasar durante la misma y en este sentido los futuros están reflejando una probable tendencia bajista para lo que queda del día. Los pares de divisas principales, el euro dólar cotiza a 1.3407 con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y con una figura de continuación de tendencia, una bandera invertida que tiene su primer soporte en el mínimo del día de ayer, 1.3370, al cual sigue 1.3330 y 1.3295, 1.33, mucho más abajo aparece 1.3265 como cuarto soporte para lo que queda del día, en el medio aparece además una media móvil exponencial de 200 períodos que probablemente va a oficiar también de soporte cuando el precio llegue a ese nivel. En dirección alcista, 1.3440, 1.3475, 1.3505, pero en verdad no se ve demasiado probable que el precio vaya a buscar esa zona. El quiebre de la línea de tendencia proveniente del día 11 de enero, que había tenido varios puntos de apoyo y que se produjo con el discurso de Mario Draghi en el día de ayer, durante la sesión europea, determinó un cambio de tendencia de corto plazo. En el gráfico diario se ve claramente que ha sido vulnerada la primera velocidad alcista, por eso ahora aparece en el horizonte la segunda velocidad que pasa en estos momentos, o en el día de hoy por lo menos, por 1.3230, algo lejos del nivel actual, no parece que vaya a ir tan abajo el euro, no hay tantos motivos para que eso suceda, por lo menos en el día de hoy. Los indicadores en el gráfico de 4 horas comienzan a tornarse en la sobreventa, sobre todo RSI, momento, pierde la velocidad, pero fundamentalmente sucede porque hay una figura de continuación de tendencia que podría llevarlo, por lo menos durante la sesión de hoy, a la zona de 1.33. La libra estardina, en tanto, cotiza a 1.5762 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia ya prácticamente alcista, pero le falta superar una línea de tendencia a la baja que pasa muy cerca de este nivel, 1.5775, el quiebre de la misma lo va a llevar a 1.58, 1.5840 durante las próximas horas, le sigue el máximo de la semana pasada en 1.5875, una tendencia que va al contrario de la del euro, mientras bajó el euro estos últimos dos días, como la libra viene recuperando posiciones, un movimiento diametralmente opuesto al que observan ambas monedas desde prácticamente todo el año, desde inicios de enero, cuando el euro había tomado mucha fuerza, la libra cayó y ahora se da un movimiento contrario. A la baja, 1.5725, 1.5680, 1.5630, que son ya puntos que hemos visto en los días anteriores y que se constituyen en los principales soportes. Los indicadores con señales alcistas favorecen inclusive en el momento un crecimiento mayor de la libra durante la sesión americana, al igual que el indicador de fuerza relativa que todavía está lejos de la zona de so de compra. El dólar-sen cotiza 92.41 con tendencia bajista, gráfico de 4 horas, después de muchos días de alzas permanentes del dólar-sen, la moneda nipona toma ganancias y comienza a tomar algo de fuerza ante el dólar. Hubo algunos comentarios del ministro de finanzas japonés que observó una demasiada velocidad en la baja del yen, si bien es algo que promueve el gobierno local. Lo cierto es que técnicamente el precio llega desde el movimiento que se inicia en 88.02 hasta el máximo 94.03 a un 38.2%, todavía le falta obviamente, en 91.75, que es el segundo soporte del día. El primero se ubica en la media móvil exponencial de 60 perdidos en 92.15 y le sigue un 50% del último movimiento en 91.05, algo lejos todavía de estos niveles, pero que podría acercarse al mismo por lo menos al 38.2% planteado en 91.75 durante las próximas horas. En dirección alcista, superando 92.65, que está cerca del nivel actual, tenemos objetivos en 93.10 y 93.70 para lo que quedaría el día que constituiría además un pullback contra la línea de tendencia que quebró en el día de ayer el precio en dirección bajista. El dólar canadiense, por su parte, cotiza 0.99.73 contra el dólar con una tendencia ligeramente alcista gráfica de 4 horas, luego del quiebre de una línea de tendencia a la baja y los informes que vienen de balanza comercial y de cambios en el empleo podrían generar una nueva baja de la moneda canadiense en las próximas horas con objetivos en 1 a 1, 1.00.35, 1.00.65 a la baja, 0.99.45, 0.99.10 y 0.98.85. De todas maneras, el precio todavía no ha salido de una lateralización importante que va a salir justamente de la misma, el quiebre del primer soporto de la primera resistencia. El dólar australiano recupera también posiciones, cotiza 1.03.39 contra el dólar, pero el gráfico de 4 horas todavía se mantiene con tendencia bajista. Si supera, el primer objetivo alcista en 1.03.60 puede acelerar buscando 1.03.85 y 1.04.20. siguientes objetivos a la alza, a la baja, 1.02.95, 1.02.50.55, que fue el mínimo del día y que habíamos dicho ayer, puede que baje el dólar australiano muy fuerte con el informe del Banco de Reserva de Australia, cosa que finalmente sucedió. Más abajo, 1.02.20, 1.01.95 son los soportes a seguir. De todas maneras, los indicadores se posicionan con señales alcistas en todos los casos y es probable que veamos una fuerte recuperación del dólar australiano durante las próximas horas. El dólar franco suizo cotiza 0.9166 con una tendencia alcista gráfica de 4 horas y con una bandera de continuación de tendencia. Tiene su primer objetivo en esta zona de mínimos y máximos, ahora convertida nuevamente en resistencia en 0.9190, apenas por debajo del nivel máximo de ayer, le sigue 0.9220. A la baja, superando el primer soporte de 0.9145, aparece 0.9195 y 0.9085. Los indicadores con algunas señales neutras, pero es muy clara la figura de continuación de tendencia alcista, por lo cual nuestra energía va a llegar al precio de 0.9220. En cuanto al dólar, peso mexicano cotiza 12.70 con una tendencia ligeramente alcista gráfica de 4 horas, pero sin salir de una lateralización importante del precio que se extiende durante todo un mes, con un rango un poco amplio de precios, pero sin salir de ese movimiento horizontal que presenta el precio en estos últimos tiempos. Los objetivos alcistas son 12.76, 12.80, a la baja 12.67, 12.63 y 12.60. Le sigue mucho más abajo el precio 12.55, que es además el mínimo del día 17 de enero. Los indicadores por ahora no van demasiadas señales. Los pares cruzados, el Eurogen cotiza a 124.01 en estos momentos, con una tendencia bajista gráfica de 4 horas, con un quiebre de línea de tendencia que ayer se había asistido bastante cuando había caído el Eurodolar, todavía el Eurogen se mantenía sobre la línea de tendencia dominante en el gráfico de 4 horas, que finalmente fue vulnerada en 125.65 y acá está una de las claves del mercado. A ver, si logra mantener este quiebre y logra superar además el mínimo del día 123.45, vamos a tener una fuerte baja del Eurogen, que va a coincidir con una baja importante del Eurodolar y también con una baja importante del Dólargen, es decir, una baja del Euro y una recuperación del Gen ante el dólar. A ver, así que a seguirlo porque puede haber un movimiento importante. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.